Hola Martín, ¿cómo va? Hola Mari, ¿todo bien? Bienvenida, contenta Qué bueno tenerte por acá La primera vez que voy a esquiar No me digas, ¿en serio? Te lo juro Bueno, vas a tener el honor de esquiar en Cerro de la Tierra Con vos Y obviamente yo te voy a dar los primeros pasos Bueno, qué bien, me tocó el mejor Bueno, ¿qué tenés? Lo único que tengo es esto, que me lo dieron recién Perfecto, viste que son como una zapatilla Astronáuticas Me encantan Son fantásticas Te faltan los esquíes y los bastones Bien Los tengo para vos, mirá Seleccionados ¿Ya los separaron? Qué bien Ya separados Aquí de fondo Bien Ahora Bastones Son diferentes Son diferentes con el esquí alpino ¿Por qué? ¿Quieres que te cuente? Sí, contame Como podrás ver son un poquito más altos Y más finitos Un poquito más finitos Y abajo tienen No sé si acá va a ser la cámara Pero tienen una parte rugosa que se llama escama Con esa escama lo que nosotros hacemos Es poder agarrarnos en la nieve al momento de empujar Y eso nos permite poder avanzar en la nieve Tanto en llanos como en subidas y en bajadas Bien Otra diferencia que tenemos con el esquí alpino Es que la fijación, el sistema de fijación Si me permitís Sí Es que solo toma a la bota en la punta Con este sistema En la cual Esto Esa punto Exactamente Este sector es donde se va a enganchar la bota Perfecto Y vas a tener el talón libre Eso te va a dar mayor movilidad Bien Que va a ser mejor para desplazarte en llano y en subida Pero un poquito más difícil en la bajada Mmm, qué miedo Vamos a ver si logramos llegar a la bajada Bueno, dale Buenísimo ¿Te animás entonces? Me reanimo Te faltan los bastones Vamos con todo Y nos vamos para afuera Dale Ya llegamos Llegamos A ver Podemos apoyar los esquís en la nieve Levantamos la fijación Vamos a un esquí al lado del otro Perfecto Te podés apoyar sobre mi espalda si querés Vamos a limpiar la nieve acá Y ahora levantamos el talón un poquito Yo cierro Y ahí ya tenés Wow Enganchado en el esquí Bien Para sacarlo Cualquier cosa Se levanta Te llamo O me llamás Martín, ¿y dónde estás? Y yo aparezco Bien Perfecto Eso con los esquís Ahora los bastones Los bastones tienen El bastón propiamente dicho Mango Roseta o raqueta Y correa ¿Cómo se pone correctamente la correa? Pasamos la mano de abajo hacia arriba Bien Completa Con el dedo pulgar inclusive Y después tomo el bastón con la correa ¿Así? Así como está Muy bien Perfecto Paso ahí y tomo Este tiene que dar la vuelta Vamos a acomodarlo Ahí Ahí estamos Perfecto Bien Estamos listos para arrancar ¿Me esperás que yo me ponga el material? Lo primero que vamos a hacer, Magui Mirá, yo me voy a poner enfrente tuyo Y te voy a... Vos me vas a copiar en espejo Bueno Para aprenderte a mover Porque ahora, ¿qué pasó? Nos pusimos unos esquíes Que miden El doble que yo Como más largo del cuerpo Sí Bien Por ejemplo, si yo me quiero mover de costado Si quiero ir hacia un lateral Lo que tengo que hacer es abrir el esquíes al costado Abro y junto Exacto Pero voy para tus lados Abro y junto Lo mismo si quiero girar Abro un poquito el esquí Y junto Recordá que tenés también La prolongación del esquí por detrás del pie Entonces, el punto de giro Tiene que ser la parte de atrás del esquí Muy bien Acá lo vemos Tenemos la pala del esquí La cola ¿Qué es eso? La zona del patín Que es donde tenemos la escama Sí Y si vos presionás Hacia abajo Vas a sentir que esa escama Se... Se hunde Se hunde Se toma contacto con la nieve Y ahí podemos empujar Bien Entonces Ese punto es fundamental Para nosotros poder empujar Porque si el esquí fuera totalmente liso Yo empujaría para atrás Pero el esquí se me va para atrás Como un patín Lo mismo que el patín Bien Entonces El esquí tiene esa diferencia Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Si vos te animás despacito Sí, me animo Vamos a avanzar hacia adelante Como si fuera caminar ¿Eh? Pero deslizando los pies Entonces Yo me voy a poner los bastones Así te acompaño En la caminata Y vamos de poquito Deslizar Eso Ahí vamos Y ya estamos esquiando, Maggie Vos decís Ya estamos esquiando Fíjate que tenemos una traza Sí Que está un poco cubierta de nieve Con la nevadita Eso te facilita la conducción Del esquí Si pones, mirá Un esquí en cada En cada traza Ahí va Sí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar un poco de la nieve ¿Más? Afuera primero Salí de la huellita Porque al hundirse el esquí Ya lo hacemos así Un poquito Eso Ahí se salió Lo mismo con el otro Bien Ahora sí Te pones en la huella Y vas un poco de la nieve Y ahora voy a hacer Exacto lo que hiciste vos Totalmente Copialo Igual, ¿eh? Voy ¡Esa! Muy bien, Maggie Muy bien Ahí rindo Muy bien Bueno, me encantó La verdad que le tenía un poco de miedo Y es súper fácil Y lo puede hacer cualquiera Bueno La verdad me alegro Que hayas venido Y te agradezco Tu visita No Y vamos a disfrutar un poco ¿Te parece? Dale, vamos Ya que aprendiste Vamos Un tanto Ustedes siguen con más clave argentina Nos vemos ¡Gracias! Gracias.